Nuestra clase del día de hoy, como les decía, this is the topic describing a city. ¿Cómo les decía? Objectives, what we're going to do. We're going to describe places in the city through the use of prepositions. Recuerden que yo les dije que nos teníamos que aprender cuatro preposiciones. ¿Recuerdan cuáles eran esas preposiciones que hemos visto, vimos en las dos clases anteriores? Eran cuatro. Cuatro palabritas súper cortas that we have to learn. Que tenemos que, ¿cierto? Aprender. Eran cuatro. Y acuérdense que las preposiciones, les voy a dar una pista, servían para hablar de la posición de los lugares o de las cosas. Por ejemplo, al lado de. ¿Cómo decíamos al lado de? Esa era una de las tantas preposiciones que vimos. ¿Cómo decíamos eso? ¿Alguien recuerda? ¿Emmanuel? Ahí sí. Next to the... Ok, next to, ¿cierto? Next to es al lado de. Very good. Hablábamos de otra que era enfrente de. ¿Cómo se dirá eso, guys? Y ustedes la han visto, boom, millones de veces en nuestros ejercicios. Enfrente de. Recuerden que eran cuatro, ¿cierto? But how do we say that? Enfrente de. A ver, Axel, ahí sí te escuchamos. In front of. In front of. Very good. Tenemos next to, al lado de. In front of, enfrente de. ¿Cuál era el contrario, ¿cierto? El que uno decimos detrás, ¿cierto? Does anyone know? ¿Alguien recuerda, chicos? Voy a ir anotando acá en el chat para que todos lo vean, ¿cierto? In front of, ¿cierto? Dijimos enfrente de. Dijimos next to, que era al lado de. Nos faltaba, ¿cierto? Behind, que es atrás o detrás, ¿cierto? Y la otra que dijimos, between, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de between, es entre, ¿cierto? Entre dos lugares. Chicos, estas cuatro preposiciones entran en la prueba. Así que ustedes las tienen que learn. You have to learn them. Las tienen que aprender. ¿Ok? Recuerden, las preposiciones nos ayudan, ¿cierto? A describir dónde están las cosas, los lugares. ¿Ok? Another thing that we saw eran adjetivos para describir lugares. Por ejemplo, old, viejo, ¿cierto? Tu contrario es new. Big, grande, ¿cierto? El contrario, small. ¿De nuevo? Inglés. Y nunca había la demática la última. Alonso, tu micrófono. Ok, thank you. Ok, guys. Entonces, chicos, recuerden de lo que va a ser la prueba de diagnóstico, ¿cierto? Es netamente de los lugares de la ciudad. Uso de there is, there are, preposiciones, etc. Ok, guys. So, in this time, we have to choose. We have to connect them. Tenemos las definiciones de los lugares y nombres de algunos lugares de la ciudad. Ok. We have, for example, library, ¿cierto? We have the bus station. We have the veterinary clinic. We have the supermarket. We have the bookshop. We have the bakery. We have the fire station. We have the hospital. The green grocers and the museum. Y aquí están, ¿cierto? Las definiciones. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? Ok. So, guys, the first one. La primera dice, you can buy books and magazines. Tú puedes, ¿cierto? Buy significa comprar. You can buy books and magazines. Tú puedes comprar, ¿cierto? Books, libros, and magazines, revistas. ¿Qué lugar será este? De acuerdo a toda esta lista que está acá. What place is this one? So, it says you can buy books. Pueden comprar, ¿cierto? Libros y revistas en este lugar. Cristóbal. Te escuchamos. Library. Ok. We can say it could be a library. Ok. ¿Cuál otra opción nos sirve en la library, ¿cierto? Encontramos libros. But what is the best option? Ahí Diego también comentó library, ¿cierto? ¿Cuál será la mejor opción? A ver. Emanuel, ¿levanta su manito, Emanuel? Pero fue, además de decir otra parte. Behind. No. Ah, beside. Beside es similar a next. You're right, Emanuel. Ok. Good. Ahí en el chat, ¿cierto? Sofía puso bookshop. Pero recuerden, chicos, la diferencia entre una library y una bookshop es que en la bookshop uno los compra los libros. En una library uno nunca los puede comprar. Ok. So, the number two dice you can do the groceries there. Tú puedes hacer las compras. Las groceries es cuando uno se refiere que va a comprar todo lo que está en la despensa, en la cocina. ¿Qué lugar será este? What place is this one? A ver, ahí sí, Cristóbal, ¿te escuchamos? Supermarket. Ok. Very good. The supermarket. Awesome. Then, number three dice you usually go there when you feel sick. Cuando ustedes se sientan así como super mal y están enfermitos, you go to this place. So, what is the name of this place? ¿Cómo se llamará este lugar? Vicente. Ahí sí, Vicente, ¿te escuchamos? Hospital. Very good, Vicente, ¿cierto? The hospital. Ok. Nice. Ok. Number four dice you take your pets. Los pets son los cats, dogs, rats, las mascotas, ¿cierto? You take your pets. Llevan a las mascotas, ¿cierto? Cuando se sienten enfermas. ¿Cuál será este lugar, guys? You can raise your hand. Voy a ir mirando ahí en el chat a ver si... What could be, Diego says, sí, the veterinary clinic. Very good, Diego. La clínica, ¿cierto? Veterinaria. Ok. Nice. What about number five? La número cinco dice the firefighters work there. Es el lugar, ¿cierto? Donde trabajan los firefighters. What place is that? ¿Qué lugar será eso? Y aquí tenemos, ¿cierto? Los posibles lugares en la línea. It's the place where the firefighters work. Voy a ir mirando porque parece que hay alguien que tenía su micrófono. Ah, no. Ahí está silenciado. Ok. Vicente, Diego, Martina. Ok. They say G. The fire station. ¿Cierto? No es la estación que está en fuego en llamas, sino que es la estación de los bomberos. Very good. Then, number six dice, you can see. Ustedes pueden ver works of art, obras de arte, or science, ciencia. ¿Qué lugar será ese? Very good, Cristóbal. ¿Cierto? Museum. Good, Ryan. It's a museum. Ok. Hay museos que son only about science, history, or arts. Ok. What about the next one? Dice, you can take a bus. Pueden tomar un bus to go somewhere else, para ir a otro lado. You can take a bus to go somewhere else. A ver. Very good. The bus station. Station lo podemos mezclar con metro station, estación de metro, ¿cierto? Train station, estación de trenes. Ok. Ahí están las distintas estaciones. Then, it says number eight. Esta palabra la vimos el año pasado. Dice, you can buy bread there. Los chilenos, nosotros amamos el bread, el pan. Ese es el lugar donde uno compra bread. ¿Cómo se llamará ese lugar? Ok. Vicente says, bakery, right? The bakery. La panadería o la mazandería. Ok. Very good. Then, the next one dice, you can buy vegetables and fruit. Pueden comprar vegetales y fruta. ¿Qué será ese lugar, guys? You can buy vegetables and fruit. Ok. Matthew dice, la feria, ¿cierto? Ok. The green grocers. Green grocers, ¿cierto? Es como la tienda de las cosas verdes. Algo así es más o menos la traducción. And then, the last one. La última, ¿cierto? Dice, you can read books and study. Puedes leer libros and study. Y estudiar. ¿Qué lugar será ese? The library, right? La librería, ¿cierto? ¿Recuerdan la diferencia? Library, ¿cierto? Es biblioteca and bookshop. Es donde uno compra. ¿Ok? Esto también, chicos, va a entrar en la prueba. Ustedes van a encontrar definiciones de lugares. Y de acuerdo a la definición, ustedes van a tener que elegir. Ah, es la police station. It's the bus station. Etc. Ok. Alright, guys. Como hemos visto en las otras clases, el uso de there is and there are. Ustedes me dijeron, profe, there is se usa singular, ¿cierto? Me refiero a una cosa. There are dos o más cosas. Y aquí tenemos un mapa, ¿cierto? We have a map of the city. And we have two examples. Dice, there is a swimming pool. ¿Qué será una swimming pool, guys? What's a swimming pool? What is that? Usualmente en el verano, ¿cierto? La gente ama, love the swimming pools. Ok. Emanuel, ¿te escuchamos? ¿La piscina? Una piscina, ¿cierto? If you look at this map, si ustedes miran este mapa, ¿cierto? Dice, there is a swimming pool in the town. Hay, ¿cierto? Una piscina en el pueblo. Town, ¿cierto? Significa pueblo. Luego acá dice, there is a swimming pool in front of the zoo. Aquí estamos dando la posición donde está esta piscina. Dice, it's in front of the zoo. Guys, I want you to make one example. Quiero que ustedes hagan un ejemplo en el chat y me lo envíen. Y nosotros vamos a ir anotando sus ejemplos acá en la diapositiva. ¿Ok? Utilizando este mapa, utilizando there is o there are, quiero que describan por medio de una oración lo que ven ustedes en este mapa. Ok, y lo vamos a ver, lo vamos a ir anotando aquí en la diapositiva para ver si hay errores, si hay que cambiar algo, etc. Recuerden, there is es singular, there are es plural. So, guys, you have to write one example. Tienen que escribir un ejemplo utilizando there is or there are. De acuerdo a lo que ven en ese mapa. Ok, Matthew, the school is between the zoo and the library. Ok, Matthew envió ahí uno. Matthew dice, the school is between the zoo and the library. Ok, good, Matthew. Vamos a ir anotando todas y luego vamos a ir verificando. There is a library, este es el ejemplo de Axel. There is a library in front of the museum. Ok, guys, what about the rest? Vicente, Emanuel, what about you guys? Cristóbal, girls, Domi, Joaquín, Diego, what about your example? Ok, ¿cómo quedaría cierto utilizando there is or there are? Estamos describiendo lo que vemos en este mapa. Sí, Alonso, cuando utilizamos there are, tú te estás refiriendo a dos o más cosas. Fíjense, acá tenemos una swimming pool. We have a zoo here. Maybe, fíjense, esto es un school bus. Ok, Axel, give me a second. Ahí sí, Axel, te escuchamos. Es que, profe, hay muy pocos lugares. Hay solo una piscina, un zoológico, una escuela, una librería y un museo. Hay pocos lugares y todos los demás son edificios. Ya, pues, you can say it. Yo veo que hay árboles, hay edificios. Hay edificios de un porte y edificios de otro porte. So, you can use them. A ver, Emanuel, en el chat dice, there is a museum, como un museo, Emanuel, museum. Ok, si lo podemos complementar, Emanuel, ¿dónde está el museo? There is a museum, pero ¿dónde está? Hay un museo. Esto está bien, pero pongámosle algo más. There is a museum. Ahí sí, Emanuel, ¿te escuchamos? Ponerle. ¿Cómo se decía edificio en inglés? Buildings. Se escribe, lo voy a anotar acá en el chat. Se dice buildings. Pero se escribe buildings. Ahí está. Buildings. Beside a building. Ok, beside, ¿cierto? O next to, al lado de? A building. Ok, está al lado de un edificio. Ok, Vicente, what about your sentence? ¿Qué hay de tu oración, Vicente? Recuerden, there is, es cuando uno habla de un lugar. There are the maris. Allí en dice, the pool is next to the zoo. Ok, let's see. The pool is next to the zoo. Y también vi un ejemplo de Diego ahí en el chat. Give me a second. Al lado de Cristóbal hay dos formas. You can say beside or you can say next to. Ok, Axel dice, there are so many trees in the city. Y por ahí había visto, there is a part next to school. Ok. Ok, vamos a escribir aquí. There is a part next to school. Y there are so many trees. Ok, vamos a mirar estas oraciones que hicieron sus compañeros. Ok, the first one is the school is between the zoo and the library. Esta es la que hizo Matthew. Ok, this one is really good. Está súper bien. Podríamos decir, agregarle, en vez de decir, la escuela está entre el zoológico y la biblioteca, podríamos decir, hay una escuela entre el zoológico y la biblioteca. En ese caso, utilizaríamos there is. There is a school. There is a school. Y aquí le eliminamos el is between the zoo and the library. Y también está correcta. Así estamos utilizando el there is adelante. Ok. Luego tenemos the next one. Dice, there is a library in front of the museum. Hay, cierto, una biblioteca en frente del museo. Es there is, porque hay solamente una library, cierto. ¿Y dónde está ubicada? Al frente del museo. There is a museum beside a building. Hay un museo al lado de un edificio. Podríamos decir, al lado de los edificios. O entre los edificios. Ok, pero esta está bien. Está hablando que solamente está al lado de un edificio. Ok. Dice, the pool is next to the zoo. La piscina está al lado del zoológico. Está al lado, sí. Está como cruzando la calle. Cierto. Por eso yo al principio le había puesto in front of. But it's next to you. Ok. What about this one, guys? ¿Cómo podríamos transformar esta acá? Dice, la piscina está al frente del zoo. ¿Cómo podríamos transformarla para que diga, hay una piscina al frente del zoo? Para que utilicemos there is or there are. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría en ese caso? Si esta oración que tenemos acá la transformamos, cierto. The pool is next to the zoo. ¿Cómo la transformamos para utilizar there is or there are? ¿Qué se le tiene que agregar a esto? ¿Qué le tenemos que agregar, guys? What do we have to add? ¿Qué le tenemos que agregar? ¿Qué nos está faltando si comparamos esa oración con las demás arriba? Very good, Ryan. ¿Cierto? There is. Podríamos decir, there is. Hay una, ¿cierto? Una piscina. There is a pool. Le eliminamos el is de acá, next to the zoo. Ok. Number seven dice, there is a park. There is park. ¿Qué nos falta acá? There is park. Hay parque. ¿Qué nos faltará? Hay parque. Ok. There is a park, ¿cierto? There is a park. Un parque, ¿cierto? Hay un parque next to school or next to this school. Al colegio. There are so many trees. Hay muchos árboles. Ok. Recuerden, chicos, que cuando ustedes mencionan una sola cosa, fíjense, todos llevan una A. Or A en este caso. La A se pronuncia A. Esto en español significa un o una. Hay una estación de policías al lado de la estación de bomberos. Ok. Siempre cuando usan there is guys, acuérdense de ponerle la A. Ok. ¿Preguntas, chicos, con esto? Diego, ¿tienes una consulta? ¿Yes? Ahí sí, Diego, te escuchamos. Ya necesitaba alguna mi respuesta porque sabía que había en internet y no supe nada. ¿Y cuál era tu oración? La del parque. Ah, ya, la 7 está buena, pero te faltaba ponerle el A, la A, de un parque. Hay parque. No, porque hay que decir hay un parque. That's it. Pero estaba bueno. Ok. ¿Questions with this, guys? ¿Preguntas con esto, chicos? ¿Preguntas hasta aquí con esto? Cristóbal, Emanuel, Diego, Domi, Matthew, Vicente. ¿Questions with this? Antonella, ahí está Sofía, Joaquín, Alonso. ¿Tienes preguntas con esto? ¿Preguntas con esto? Recuerden que esto va a entrar en la prueba. Ahí vive que alguien levantó su manito. Let's see. Diego, ¿tienes otra consulta? ¿No? Emanuel, ¿tienes una consulta? ¿Tampoco? Ah, es que sale el símbolo de las manitos que están levantadas. Ok, guys. Bueno, así como uno puede decir que hay cosas en un lugar, uno también puede decir que no hay cosas. Fíjense acá. Por ejemplo, tenemos este otro mapa. Y este mapa dice... ... ... ¿Me escuchan ahora, chicos, o no? Ya. Bueno, se cayó el internet. Por mientras, fíjense ahí en la pantalla. Bueno, en la pantalla yo les mostraba que habían oraciones para escribir, ¿cierto? There isn't a supermarket next to the gym. No hay, ¿cierto? Un supermercado al lado del gimnasio. Así como nosotros podemos escribir there is, uno también puede decir que no hay. Y en ese caso, dice there isn't. La otra forma con there are, cuando uno dice hay, por ejemplo, there are many trees. Hay muchos árboles in the city. There are many trees in the city. Uno también puede decir que no hay más árboles in the city. Denme un segundo, chicos, que les comparto desde mi teléfono. Give me a second. Ok. Ya. Denme un segundo. Vamos a confiar en que mis datos móviles son muy buenos. Y que les voy a poder seguir enseñando aquí con esto. Give me a second. Ok. ¿Ven mi cabeza? Hola. Give me a moment. Dejen. Va a ser como... ¿Cómo se gira esto? Ustedes son más tecnológicos que yo. A ver. No, yo. ¿Por qué me veo yo? Ahí sí. No. Me sigo viendo. Hola. Ahí sí. Ahí se ve mi teclado. Ok. Y espero tener muy buen pulso para esto. Ok, guys. So, si ustedes se fijan, dijimos there isn't a supermarket next to the gym. Ok. No hay un supermercado al lado del gimnasio. Ok. No pueden decir que no invento formas de hacer la clase, chicos. Así que... Ok. What about the second? Ok. La segunda chica dice... There isn't a or any zoo in the city. Si nosotros vemos el mapa acá, ¿cierto? No se ve ningún zoológico en la ciudad. Ok. Eso quiere decir esta frase. No hay un o ningún zoológico en la ciudad. Por ejemplo, la que está acá dice... There aren't any schools downtown. No hay ningún colegio en el centro de la ciudad. Downtown significa centro de la ciudad. Ok. Las formas negativas de there is and there are son... There isn't and there aren't. Ok. Ok. Ahí yo vi que Emanuel levantó la manito. Dame un momento, Emanuel. Que desde el celular esto es más complicado. We can do it. Let me see the chat. Voy a ver el chat. Se ve su pelo, decía Axel Sipo. No es que está apuntando nada que ver en la cámara. Ok. Emanuel. A ver. Emanuel ahí. Ahí sí, Emanuel. Puedes activar tu audio. Yo solo tengo ni una pregunta. Oh, pero ¿por qué sale Emanuel que levantando la mano y no tenía ninguna pregunta? Ok. Si se fijan, chicos, esto sigue la misma regla. Voy a girar. Disculpen que gire tanto esto, pero para que vean mejor. There aren't, cierto, es plural. Por eso decimos, por ejemplo, en los ejemplos de acá, There aren't any parks. No hay ningunos parques. Ok. Siempre se van a tener que, siempre se van a referir con el aren't a lugares que son plurales. Ok. Denme un segundo para que entre Renata. Give me a moment. Chicos, preguntas con esto. Aren't, cierto, plural. Isn't, singular. Son los contrarios. Voy a ver, sala de espera, ¿dónde está aquí? Give me a second. Renata, admitir. Ahí viene Renata. Ya. Preguntas con esto, chicos. Esto yo se los voy a enviar, por eso van a poder ver, cierto, ahí la distinción. Lo otro, chicos, es que también tenemos cómo hacer preguntas. Ok. Y ahí si se fijan, en vez de poner there is, se escribe is there. Ok. Es la única forma en que se hace la pregunta. Si se fijan, cuando uno dice there is a dentist, hay un dentista, cierto, pero yo quiero preguntar, cierto, yo tengo que poner el is al comienzo y luego el there, ok. Es la única diferencia que hay. Obviamente siempre recuerden sus símbolos de preguntas, son súper importantes en inglés. Y si se fijan, en inglés no están al principio, sino que están al final. Ok. Preguntas con esto, chicos. Yo de todas formas les voy a hacer un video explicando bien esto sin que se caiga el internet. Así que don't worry, guys. Ok. No questions with this. Podrían hacer de acuerdo... ¿Se escucha? Yo veo aquí, no sé si ustedes me están viendo... Ya. VTR con mucho ataque. Ok, guys. Lo que yo les decía, cierto, que necesito que hagan una oración para ver si ustedes entendieron el uso de there isn't and there aren't. Ok. Yo necesito que hagan una oración, cierto, utilizando there isn't and there aren't. Les voy a poner aquí esto para que ustedes lo vean, utilizando, cierto, there isn't and there aren't. Fíjense, cierto, there isn't es singular, there aren't es plural. Ok. No me deja, porque se cayó mi internet de casa. Next to the gym, al lado del gimnasio, there isn't a zoo in the city. Que no hay un lugar, un zoo en la ciudad. Ok. Recordar aquí, cierto, que there aren't, there aren't, cierto, significa que no hay y es en plural. And there isn't es que no hay y es en singular. Ok. Yo les había pedido, chicos, que si ustedes pueden escribir un ejemplo, cierto, en el chat, utilizando there isn't o there aren't. Ok. Yo, de todas formas, les hice una guía de apoyo para que puedan repasar esto en su casa. Ok. Para prepararse para la prueba. Entonces, necesito que ahí ustedes escriban una oración utilizando there isn't or there aren't. A ver, ahí Axel puso there isn't a playground next to the supermarket. Ok. No hay, cierto, un lugar de juegos al lado del supermercado. Ok. There isn't. No hay. Si utilizáramos este mapa, chicos, ¿qué más podríamos decir? Utilizando este mapa, ¿qué otro lugar podríamos decir que no hay? Por ejemplo, ¿ven ustedes una tienda de zapatos, una bookshop en la ciudad? ¿Se ve una bookshop? ¿Una shoe shop? ¿Una tienda de zapatos? ¿Hay o no? En la ciudad, en esta que está acá. Ok. No hay, ¿cierto? ¿Y cómo quedaría decir no hay una tienda de zapatos, ¿cierto? En la ciudad, ¿cómo diríamos eso? Estamos hablando de una tienda, ¿cierto? En ese caso deberíamos usar there isn't, ¿cierto? There isn't. Porque estamos hablando de una sola. Si yo quisiera hablar, por ejemplo, de librerías, utilizaría en ese caso there isn't or there aren't. Si yo digo librería, utilizaríamos en ese caso there isn't or there aren't, guys, al decir librerías. ¿Sería plural o sería singular? Librerías, ¿cierto? Con la S al final estamos hablando de un plural, de muchos lugares. Entonces, en ese caso diríamos there aren't, porque no hay, son varios lugares. Si yo dijera la estación, the police station, ¿cierto? Sería singular o sería plural in that case. Si yo digo, por ejemplo, the police station, ¿cierto? Estoy hablando de una estación de policía. Y en ese caso, ¿cierto? Sería singular. Ok, guys, I'm going to show you, yo les quería mostrar esto. Esta es una guía. ¿Cristobal, tienes una consulta? ¿No? ¿Sí? Ahí sí, Cristobal, te escuchamos. No era una pregunta, era que ya hice una, bueno, una... Es que es como una oración, pero es con there isn't. Ok, y le enviaste al chat o la tienes ahí, la estás por enviar. Y la tengo. Y la voy a enviar ahora. Ya, envíala. Ya, dale, envíala. Así que ahí la vemos. Entre todos. Ok, guys. Ok, so here, en esta guía, ¿cierto? Ustedes van a poder encontrar, aquí salen, ¿cierto? Los usos de there is and there are, there isn't and there aren't. Ok. There is, ahí está la explicación, ¿cierto? There are, plural, siempre recordar. Acá está en el caso negativo, there isn't. Ok, caso negativo en plural, there aren't. Y también aquí está como se forman las preguntas, ¿ok? Ustedes siempre fíjense en las oraciones, en los ejemplos que se dan, porque eso les va a ayudar a ustedes poder construir the other sentences. Y acá abajo, ¿cierto? Hay ejercicios. Por ejemplo, el primero dice, escribe en caso afirmativo. O sea, utilizando there is or there are. Por ejemplo, la primera dice, five shops or five stores. Five shops. Recuerden que las shops son stores o tiendas. ¿Qué serán estos? There is or there are, guys. Sería la primera, there is or there are. Cristóbal, very good your sentences. There isn't a dentist in the city, ¿ok? En ese caso, ¿cierto? Estamos hablando de five, de cinco, entonces serían there are. Ok, por ejemplo, esta, la número seis, dice a bus station. Sería there is or there are, guys. A bus station. Sería there is or there are, in that case. Ok, in that case, hablamos de una estación de buses. Entonces, sería there is. En la parte de abajo, en este ítem, ustedes solo deben completar utilizando there is and there are. En la parte de abajo, lo que deben hacer aquí es elegir, ¿cierto? Cinco de estos ejemplos y transformarlos en oraciones negativas, es decir, there isn't and there aren't, ¿ok? Deben elegir cinco. Si quieren practicar más, you can do the ten. Pueden hacer las diez. Ok, y aquí, en esta parte, ustedes van a practicar cómo hacer la forma interrogativa, es decir, las preguntas. Si fijan, todos tienen, ¿cierto? El símbolo de pregunta aquí y que ustedes deben utilizar, ¿cierto? There is or there are nuevamente, pero en su forma para hacer preguntas. Ok, eso es netamente. Recuerden que para la prueba, chicos, como yo les dije al comienzo, va a entrar vocabulario, ¿cierto? De la ciudad. El uso de there is, there are, en su forma positiva, negativa, interrogativa. Y también las cuatro preposiciones que vimos, recuerden que son in front of, en frente de, behind, detrás, next to, al lado de, and between, entre. ¿Cuándo es la prueba, Alonso? La prueba es next week, el próximo viernes se subirá a webclass, igual que las del año pasado. Y como ustedes saben, siempre yo las dejo con días para que ustedes puedan realizarla. Ok. ¿Questions, guys? ¿Tienen preguntas, dudas con esto? Sí, Alonso, es con notas. Recuerden, estas guías, como todas las tareas que ustedes me mandan, me las envían a mi correo. Emanuel, ¿tienes una consulta? Ahí sí. Creo que esta es la tarea, perdón, es que me había ido a internet. Esta sí, esta es la tarea. Es una guía, yo se las voy a enviar. Ah, la tarea, bueno, gracias. De nada. Antone le había preguntado que, sí, sí, les voy a mandar el PPT, todo, ahí en el PPT también hay un video que ustedes también pueden buscar y ver, y donde tienen que, era una de las actividades que íbamos a hacer, pero como no, me falló el internet, no lo pudimos hacer. Hasta ahora, el horario que vamos a tener es este mismo para la otra semana, a menos que cambien las cosas. Así que igual vamos a tener tiempo para practicar nuevamente. Y gracias, Alonso, por el comentario. Cuídense, chicos, disculpen nuevamente el asunto del internet. Así que les deseo buena semana y hagan su guía y practiquen. Y que estén súper bien, chicos. Cuídense. Chau, chicos, que estén muy bien. Chau, Vicente. Bye, Diego. Chau, Martina. Chau, Cristóbal. Chau, Cristóbal. Chau, Cristóbal.